¡Suscríbete al canal! 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 Y que rito, ¿no? Y la gente, Jaén Allá vamos, Jaén La coipa, San Ignacio Allá vamos Por favor, y te invitan a Bajoría La coipa, San Ignacio Y la gente que viene de Tumbes Soy Ana Piura ¡Woo! La coipa, San Ignacio Y el rito, Rito Silvia Y la gente, Zaglia Rito ¿Qué tal Music? Para toda la gente hermosa de Zaglia Nuestros paisanos de Peseta Andina Un cordial saludito para todos y cada uno Y la gente, Zaglia ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.